La bola una maceta Y en meridiano el cielo se empieza a nublar La bola una maceta Y en meridiano el cielo se empieza a nublar Son mil aves carroñeras Y un colorado se quieren desayunar Tinto, buen día señor Yo soy el doctor carancho y por cierto Sé bien lo que le pasó Lo quiero ayudar Tendrá usted un momento El circo está volando Después de un palo tu nombre comienza a rodar Llueven los abogados Y en meridiano el timbre ya no tiene paz Tinto, buen día señor Yo soy el doctor Ten sarto y por cierto Sé bien lo que le pasó Lo quiero ayudar Ganemos tu dinero La bola una maceta Y en meridiano el timbre ya no tiene paz Tinto, buen día 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 Gracias.